Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Amnelis Chaparro, soy investigadora y secretaria académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM en la Ciudad de México. Y el día de hoy tengo el honor de platicar con no solo una colega y una cómplice intelectual, sino una amiga, la doctora Marta Lamas. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Meris, qué gusto. Igualmente, pues comenzamos con una serie de preguntas que buscan entender un poco, saber más sobre tu trayectoria intelectual, política y activista. Y me gustaría que comenzáramos a hablar sobre el feminismo. Sabemos que ser feminista es un posicionamiento político y ético que implica sostener ciertas convicciones y estar en contra de ciertas estructuras y prácticas que son opresivas. Sin embargo, también la llegada de cada persona al feminismo es muy aleatoria. Cada quien tiene una historia particular sobre cómo es que deviene todo el tiempo feminista. En tu caso, Marta, ¿cómo fue tu camino desde niña hacia el feminismo? ¿Podemos hablar de inquietudes, de intuiciones tempranas o incluso de un fuego interno sobre el feminismo? No, creo que no, que eso vino después el fuego. Yo tuve una madre feminista, Anne Meris, o sea, una madre argentina, psicoanalizada, muy lectora, que había estudiado letras francesas y conocía a Simone de Beauvoir y que nos trató, a mi hermano, yo tuve un hermano hombre más chico que yo, dos años, pero nos trató con un igualitarismo y con un, digamos, feminismo natural que fue hasta que fui mayor, digamos que salí de la escuela secundaria y preparatoria y me enfrenté al mundo, que me di cuenta los niveles de desigualdad y de discriminación que había. Pero mi salida al mundo estuvo más marcada por un tema de la injusticia social, la comparación que había entre Buenos Aires y Ciudad de México en los años cincuentas, nació en 47, pues Buenos Aires era una ciudad en su esplendor, no había gente pobre en la calle, ¿no? Como hay ahora. Y en México eso era el panorama de todos los días. Y a mí ese contraste entre Buenos Aires y México me marcó mucho y me politizó, digamos, poco a poco y esa politización cobró forma ya en la escuela preparatoria con un maravilloso maestro que tuve, socialista. Y yo voy a dar un brinco, digamos, de asumirme como un agente de izquierda al feminismo muchos años después, en 1971, a raíz de una conferencia que da Susan Sontag en México y que para mí fue así como que me descubrieran no tanto el tema de la injusticia social, sino de la injusticia sexual. Fue una conferencia en donde Sontag habló mucho de sexualidad, habló de orgasmo, habló de toda una serie de cosas que a mí me llegaron, me tocaron, ¿no? Y cuando terminó su conferencia pasó una compañera feminista, que es mi amiga hasta la fecha, de esto hace 50 años, en octubre de 1971. Entonces fue, de alguna manera, la visión que yo ya tenía sobre la injusticia y la desigualdad, abrirla un poco más para poder incluir ese asunto de lo privado, de la sexualidad, de lo que ocurría, ya no en lo público, ¿no? Sino en el hogar. Sí, eso es interesante porque justo también tú has escrito mucho sobre este acercamiento con la izquierda, ¿no? Sobre todo la izquierda marxista, trotskista, que digamos fue muy propuesta en México por un grupo, por un lado de refugiados y refugiadas españoles de la guerra civil, que llegaron a formar una más intelectual muy importante en México y que su influencia, pues, es institucional, incluso en nuestro país. Ahora, con este panorama, yo lo que veo es que efectivamente la influencia del marxismo ha sido fundamental en tu vida para, pues, el desarrollo de una primera visión crítica del mundo y del poder, ¿no? Y que es un ejercicio de imaginación sociológica donde tú puedes contrastar dos realidades que se oponen en muchos sentidos, la de Buenos Aires y la de México. Pero ahora no puedo evitar pensar en las enormes deudas que la tradición marxista, por ejemplo, tiene con las mujeres, con los sujetos feminizados, con las minorías. Y si bien en el feminismo hay desde hace mucho tiempo críticas muy agudas y reinterpretaciones y mejoras a las fallas del marxismo, digamos, ¿cómo es que tú reconcilias? ¿Cómo haces este acercamiento intelectual y esta posterior reconciliación entre el marxismo y el feminismo en tu trayectoria? Porque creo que son dos elementos que, aunque son proyectos emancipatorios, aún le faltaba mucho al marxismo para desarrollarse como tal, porque justo no tenía esta crítica de la sexualidad y del género. ¿Cómo ha sido ese acercamiento y la reconciliación? Pues yo creo que es más, digo, a mí sí, leer el manifiesto del Partido Comunista a los 16 años, sí me cambió la vida, pero yo creo que ya mi formación política intelectual tuvo que ver más con los herederos de Marx, ¿no? Con Gramsci por un lado, con Bourdieu muy claramente, con Stuart Hall, y bueno, muy recientemente con una feminista como Wendy Brown. Entonces, para mí sí, digamos, el tema del trabajo fue como un eje muy, muy importante y lo sigue siendo. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras sexuales y del duro debate que tenemos en el movimiento feminista sobre el comercio sexual. Y para mí, digamos, la defensa de los derechos de trabajadoras sexuales, pues ha sido como una de mis batallas, ¿no? Y por el otro lado, con Stuart Hall también fue todo este tema de la cultura, ¿no? De entender la cultura, de entender qué es esto de lo hegemónico, que también, pues viene desde Gramsci. Y bueno, tú sabes que uno de mis ídolos intelectuales es Pierre Bourdieu. Para mí, todo su trabajo respecto a la violencia simbólica me explica y me ayuda a entender mucho de lo que pasa con el mandato de la feminidad y las mujeres. Entonces, yo, digamos, está difícil que ande con una banderita por el mundo diciendo que soy marxista. Me resulta más fácil decir que sí, soy de izquierda. Y pues del trotskismo yo sí conservo el internacionalismo, que además hoy el movimiento de las jóvenes feministas es un movimiento internacional mundial y en donde se están, digamos, desplegando una serie de reivindicaciones que nos afectan en todas partes. Entonces, bueno, también entiendo que es, digamos, la influencia de Ernesto Lacloy, de Chantal Neuf, que además son, bueno, fue él y lo sigue siendo ella, amigos muy cercanos míos. A mí sí también me va a cambiar, ¿no? Cuando viví en Barcelona, conocí en Madrid a Ludolfo Paramio, me hice muy amiga de él, ¿no? Y fue también una persona que marcó, digamos, esta posición de izquierda que también tuvo Norbert Lechner cuando vino a México y lo conocí, las cosas que empecé a leer y cómo él trabajaba el tema de la subjetividad y la política. Entonces, yo creo que no hay que encasillar al marxismo en Marx, que hay que entender lo maravilloso de Marx como lo maravilloso de Freud, y ver cómo en la actualidad las herencias del pensamiento de genios que plantearon, oigan, no se vayan con la idea de que la realidad es lo que se ve, hay algo que no se ve, que ahí está y que está condicionando lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Esas herencias, sí, fregudo marxista soy, ¿no? Marcusiana soy, pero también con esos asegúnes que tú señalas, Anne-Marie, ¿no? Es decir, el feminismo sí va a ser una crítica, yo no sé si tanto a Marx, sino más bien a la rigidez de algunos grupos políticos, ¿no? Que se asumieron como marxistas. Sí, bueno, el mismo Marx en alguna ocasión dijo, yo no soy un marxista para justo distanciarse de quienes lo seguían de una manera que podríamos calificar apasionada o hasta radical, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente ahí está, hay una lectura muy sensata desde el feminismo de la obra de Marx, pero también de esos discípulos, y eso creo que es uno de los legados importantes y lo que le da pie al feminismo marxista, ¿no? No al feminismo feminista, sino a un feminismo marxista que justo hace esta interlocución y crea estos puentes. Ahora, pensando en estos proyectos emancipatorios, el feminismo y el marxismo, o la izquierda, que también a lo mejor podríamos pensarla como una alternativa que está preocupada por proyectos emancipatorios, ¿qué futuro les ves el día de hoy en un contexto como el mexicano, o incluso siendo más ambiciosas, el latinoamericano? ¿Hacia dónde crees que se están orientando estos proyectos emancipatorios que son, por un lado, ideológicos, pero también éticos y políticos? Pues mira, a mí me cuesta mucho pensar en el futuro y de cómo van a ser las cosas, porque llevo 50 años de activista en el movimiento feminista y he tenido muchísimas sorpresas. Lo que veo hoy y lo que me preocupa hoy es como un descuido, no podría hablar de desinterés, pero sí de descuido con el tema de la organización. O sea, yo vengo de una formación bastante cuadradita en el sentido de que necesitabas tener un espacio, en tener tareas, en tener horarios, en tener una disciplina, sino bien un partido, pero sí de los grupos. Y yo lo que veo ahora con los grupos feministas que hay es esta cosa de un nivel de espontaneísmo que me preocupa, ¿no? Por un lado es maravillosa ver la energía y la fuerza, ¿no? Esta marcha que tuvimos en la Ciudad de México el año pasado, entre 350 mil y 500 mil jóvenes, ¿no? Fue verdaderamente espectacular, nunca pensé que lo iba yo a ver. Y lo que veo todos los días con las jóvenes, ¿no? Pues me emociona, pero sí me preocupa como una carencia en el sentido de que no están pensando en la importancia de vincularse con otras organizaciones, de hacer un frente, de hacer una coalición para poder avanzar también en otros territorios, ¿no? Entonces no sé qué nos depare el destino, pero sí, digamos, tengo sentimientos muy ambivalentes, ¿no? Me encanta lo que está pasando con las jóvenes y al mismo tiempo me preocupa como esta falta de organización, como esta dificultad para decir vayamos un poco más a ver qué pasa con otros grupos y con otras personas, ¿no? A veces raya en un sectarismo, creo yo, ¿no? Y a veces está en esta cosa muy del goce, ¿no? Del disfrutar el momento, porque además salir a la calle, protestar, claro que es muy gratificante y claro que te da una sensación así de potencia, ¿no? Esto que hablan de empoderamiento, que es una palabra espantosa, pero bueno, pero que está muy lejos de lo que podría ser la emancipación. Sí, y me gustaría que un poquito más adelante indagáramos un poco más sobre qué sucede con el feminismo contemporáneo en México, en la región y también en el mundo, pero me gustaría que para inaugurar ese tema demos un pasito atrás y hablemos un poco sobre este posicionamiento como investigadora activista. Y aquí lo quiero ligar a lo que vamos a denominar autoridad epistémica, es decir, a las atribuciones que se nos brindan o que nos ganamos como investigadoras o como gente que estamos en cierta carrera académica a trabajar sobre un tema o temas que nos vuelven expertas, especialistas o referentes. Estos términos en sí mismos pueden ser problemáticos porque provienen de una tradición metodológica jerárquica, ¿no? En las ciencias sociales, donde por ejemplo en la antropología o la sociología había una tendencia de pensar a los sujetos de estudio como algo alejado o a tener que abonar por una objetividad inasequible. Y esto todavía se complica un poco más cuando introducimos el elemento activista en la práctica académica. Hay mucho recelo. Sin embargo, tú te has definido como una investigadora activista y creo que esto informa no solo tu trabajo político y académico, sino que son trabajos que no se pueden disasociar. En este sentido, me gustaría saber cuáles han sido, por un lado, los principales retos metodológicos y éticos de un posicionamiento de este tipo y también de qué manera ser una investigadora académica, una investigadora activista desde la antropología ha permitido o ha obstaculizado la adquisición de cierta autoridad epistémica para ti. Bueno, yo te diría que soy más bien una activista investigadora. Yo fui un fósil, lo que se llama un fósil en México, es alguien que deja de estudiar durante mucho tiempo y sigue ahí asistiendo de repente a clases. Yo entré a la Escuela Nacional de Antropología en 1966, en el 68 me agarró el movimiento estudiantil y ya no regresé. Y de vez en cuando iba yo pagando materias, pagando materias, pero me tardé 30 años, de 1968 a 1998, a volver a estar en un vínculo académico. Me invitaron a dar clases en una universidad privada, el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y para dar clases en licenciatura tenía yo que tener un papel que dijera que tenía yo maestría. Rápidamente pagué algunas materias que me faltaban y lo que ocurrió fue que saqué una carta de pasante de la maestría con el cual día unos cuantos años más clases hasta que me dijeron, a ver, de pasante de la maestría necesitamos que ya tengas la maestría. Pero en esos 30 años, de 68 a 98, que yo pongo un pie en la vida académica, yo tuve por un lado el interés y por el otro lado la suerte de tener amigos intelectuales. Y me vinculé muy pronto con Carlos Monsiváis, un súper intelectual crítico mexicano por el que yo compartía muchas causas y que fue mi mentor en muchos sentidos. Y luego yo entré a trabajar durante ocho años de asistente de la dirección de Héctor Aguilar Camina en la revista Nexos, que es una revista que en ese momento reunía, digamos, a la crema de la intelectualidad mexicana, que iba del centro a la izquierda. Estaba desde Adolfo Gili, Roger Bartra, el propio Monsiváis, Walden, de toda una serie de personajes que se fueron convirtiendo mis amigos, que me daban cosas para leer, yo asistía a esas reuniones. Y esos ocho años en Nexos me convirtieron en una feminista vinculada al mundo intelectual, que no habían muchas en ese momento, ¿no? Y mis amigos, porque eran casi todos mis amigos, de repente me invitaban a escribir, que iban a hacer un libro y que querían un capítulo con la mirada del feminismo, ¿no? Entonces, para cuando yo decido finalmente hacer mi maestría en antropología, bueno, es que yo no había hecho la licenciatura, fue muy chistoso porque entré en un plan de estudios que estudiabas un año más y salías con la maestría. Entonces, yo no tenía la licenciatura terminada y tampoco tenía la maestría. Entonces, cuando decido arreglar mi desastre académico, pues yo ya llevaba muchos años de estar escribiendo, de tener capítulos de libros, de que me invitaban a conferencias, me había convertido en una medida menor que la que tenía Monsiváis, obviamente, pero en una figura intelectual. Y eso fue lo que, digamos, sirvió para que yo entrara a dar clases. Entonces, yo entré a dar clases en 98, ¿no? Y me voy a tardar todavía hasta el 2012, digamos, a recibirme y a hacer un doctorado. O sea, en ese proceso aproveché, terminé en el 2002 la maestría y luego entré a hacer el doctorado, porque además me daba vergüenza. Las personas me decían, doctora Lamas, y yo decía, es que no soy doctora, qué vergüenza, por favor, no me digan doctora. Dije, es más fácil hacer el doctorado que andar por el mundo diciéndole no me digas doctora a la gente. Entonces, en el 2010 me invitan a ser parte del, en ese momento se llamaba Programa Universitario de Estudios de Género, y ese programa tiene una manera de incluirte, que se llama Artículo 51, que te contratan para una investigación. Yo desde el 2004 había, con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, una de las ONGs que yo había fundado con otro grupo de compañeras feministas, había estado metidísima en la lucha por la despenalización del aborto, que se da en la Ciudad de México en el 2007. Y en el 2008 yo, que me conocían muy bien tanto la gente del gobierno, de las clínicas, todo eso, que me dejen hacer una investigación. Y entro a hacer una investigación, que para mí fue muy importante, que me voy durante seis meses desde que abre la clínica, antes de que abra la clínica, porque las mujeres llegaban a las tres, cuatro de la mañana para poder tener un turno, hasta que cerraba a las cinco o seis de la tarde la clínica. Y mi foco de interés es entrevistar a los médicos, a las enfermeras y a las trabajadoras sexuales sobre el impacto que había tenido la legalización. Con esa investigación voy a entrar al Programa Universitario de Estudios de Género, que luego se va a convertir en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, donde tú y yo estamos, San Maris. Entonces, cuando tú me ves como una investigadora activista, yo me veo al revés. Yo me veo como una activista que ya después de los 65 años decidió dar un giro a la academia y algo que venía trabajando intelectualmente, pues lo que decidió fue como ya darle una cierta formalización. Sí, creo que ahí el orden de los factores sí hay un producto, efectivamente, pero creo que hay también un hilo conductor, que es un acercamiento y una trayectoria intelectual que, como hemos visto, viene de raíz, desde tu relación con tu madre y con tu padre. Recuerdo que alguna vez me contabas que tu padre quería que te dedicaras justo a la academia y has tardado muchos años, pero se ha cumplido lo que él quería para ti, de cierta manera, ¿no? Sí, fue, para él fue muy frustrante mi activismo de izquierda y sí es una pena que no haya visto que finalmente acabe haciendo lo que le hubiera gustado que hiciera. Sí, y aquí también me gustaría retomar un poco estas suspicacias que existen dentro de la universidad que busca separar claramente el activismo de la academia cuando realmente desde el feminismo esas dos cosas van de la mano. Ahora bien, en el feminismo también existen esas suspicacias sobre los lugares donde se hacen las luchas feministas, ¿no? Históricamente, en México, por ejemplo, tenemos una gran división entre las feministas institucionales, es decir, aquellas que recibimos dinero de organizaciones o de universidades o de los gobiernos, y las feministas activistas, ¿no? Autónomas, digamos. Bueno, tú te institucionalizaste en la UNAM, ¿no? Al ser nombrada investigadora de tiempo completo, pero ya eras una intelectual pública reconocida a través del trabajo de muchos años en La Doble Jornada, en Nexos, la creación de debate feminista, la creación de GIRE, el Fondo Semillas, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, entre otras muchas iniciativas que han sido públicas y que han estado, además, intentando transformaciones, ¿no? Esto también es una forma de institucionalización del feminismo, donde se utiliza el capital social. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es ser una feminista activista al interior de una institución? O sea, es un trabajo que requiere negociación, compromiso, cabildeo, pero sin el que ciertamente no se podrían lograr muchas cosas, ¿no? Como la despenalización del aborto en este país que ha sido una lucha histórica. Entonces, ¿cómo ha sido ese tránsito y de ser una doble agente, de cierta manera? Pues mira, el debate sobre las institucionales y las autónomas es previo, digamos, a mi entrada a la institución de la UNAM y tenía que ver con la fundación de ONGs o de proyectos que recibían dinero de financiadoras de la cooperación internacional, fuera de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Entonces, hubo un debate muy, muy fuerte que además estalló en uno de los encuentros feministas latinoamericanos, en donde había esta crítica, ¿no? De que las que buscábamos crear pequeños grupos, ¿no? Como el juez Gire, como el Simón de Beauvoir, ¿no? A partir de financiamientos. ¿Quién iba a dar en México dinero para un grupo cuyo objetivo era la legalización del aborto? Pues nadie, pero sí lo dieron los europeos y lo dieron los estadounidenses, ¿no? Las financiadoras que entendían lo que queríamos, ¿no? Y no, no, no es que nos hayan dado todo rápidamente, sino que fue un donativo de 5 mil dólares y luego de ver que funcionábamos uno de 20 y poco a poco hasta que nos convertimos en una institución, digamos, de 30, 35 personas, ¿no? Y sí, el trabajo que hicimos, me tocó, digamos, con más fuerza, fue el tema de la legalización del aborto. Bueno, esta discusión de si institucionales o autónomas, yo siempre respondía diciendo que hay que tener autonomía política. Es decir, para mí el recibir dinero de un proyecto, que yo diseño el proyecto y digo lo que yo quiero hacer con ese proyecto, no implicaba ceder a los intereses oscuros o nefastos de alguna instancia, ¿no? Eso es por un lado. Creo que la crítica que hay ahora con las institucionalizadas tiene que ver más con el debate de lo que se han llamado las feministas de gobernanza, las que entran realmente, más que a instituciones académicas, como es mi caso, ¿no? Las que entran directamente al gobierno, a la gobernanza, ¿no? Ya sea a la Cámara de Diputados, de senadores o a la estructura de gobierno. Ahí sí hay una crítica muy fuerte de los grupos feministas, digamos, de base, ¿no? En donde plantean que el llegar a esos lugares de toma de decisiones de poder muchas veces está contaminado, ¿no? Y no hay una conexión directa con las demandas del movimiento. Yo eso no lo veo tan así. Yo creo que, si bien es válida la crítica que hay a las femócratas o a las feministas de gobernanza, sí han sido una palanca absoluta para transformar muchísimas cosas. Y me acuerdo de las holandesas, no sé pronunciar sus apellidos en holandés, que hablaban del triángulo de oro, ¿no? Que tú para realmente cambiar algo necesitas en una esquina a un movimiento en la calle potente, ¿no? Como lo que hemos tenido. En la otra punta necesitas a la academia, las que piensan, a las que investigan, a las que dan los datos, a las que argumentan. Y en la punta necesitas a las que están en las posiciones de poder, adentro de los partidos, adentro del gobierno. Cuando se juntan las tres, como ocurrió en diciembre de 2020 en Argentina, con la legalización del aborto, es que se dio ese triángulo de oro con esa sinergia. Y ahora también habría que decir que en México estamos celebrando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace unas semanas declaró inconstitucional unos artículos de la Constitución del Estado de Coahuila, en donde se penalizaba a las mujeres y a las personas que cooperaban en una interrupción del embarazo. Y esto da pie a despenalizar el aborto en todo el país. Es un hecho histórico. Y pensando un poco en la trayectoria tuya dentro del feminismo de 50 años, desde 1971, donde también tú estabas involucrada en manifestaciones, donde justo estaban pidiendo la despenalización y la legalización del aborto. En México podríamos decir que esta victoria de la Corte, y también lo dijo el ministro, es una victoria de las mujeres que han impulsado. Pero ¿de qué manera crees que existe este triángulo de oro en México? ¿De qué manera se ha configurado? ¿Y también crees que habría sido posible sin tener a las feministas institucionales? Digamos, es una pregunta complicada, Meris, porque sí creo que lo que pasó en la Corte tiene que ver también con un nivel de evolución jurídica de la discusión a nivel mundial. O sea, los juristas están también muy atentos a las resoluciones internacionales y a qué se está discutiendo en otras partes. Y una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 2012, el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que era un caso que tenía que ver básicamente con reproducción asistida. En 1995 la Secretaría de Salud legaliza la reproducción asistida en Costa Rica. Los grupos conservadores ponen una acción de inconstitucionalidad y cinco años después se prohíbe la reproducción asistida. Y un grupo de personas, parejas, entre ellas Artavia Murillo, hacen una demanda diciendo que eso es inconstitucional porque les impiden la formación de una familia. Y se van a la Comisión de Derechos Humanos, la que está en Washington, no la corten, y la Comisión se tarda 10 años, desde el 2000 hasta el 2010, en resolver que sí hay una litis de discriminación y que Costa Rica tiene que modificar, y mandan el caso a la Corte. Y la Corte lo que va a resolver es el Estatuto Legal del Embrión, que eso sirve de una manera impresionante en la discusión de aborto. Entonces, un caso que nuestros ministros y ministras en la Suprema Corte conocen y que se agarran de esa definición de la Corte Interamericana sobre el Estatuto Legal, va a permitir que se diga, oigan, no se pueden equiparar los derechos del no nacido con los de la mujer, el Estatuto de un embrión es distinto del de una persona ya nacida, y a partir de ahí van a construir toda una argumentación jurídica. En esto tuvieron que ver o no las mujeres, bueno, en parte sí, porque las mujeres empezamos a plantear acciones jurídicas hace mucho tiempo, pero es una confluencia, o sea, no es que yo pueda ponerle el dedo y decir sí, las feministas, claro que las feministas tuvimos que ver, impulsamos una discusión sobre el aborto, pues ya desde los años 70 en México, nuestro primer proyecto de ley se llevó en 1997, lo llevamos a la Cámara de Diputados sin el mayor efecto, pero bueno, sí ha habido una discusión bastante censurada en los medios públicos con los empresarios católicos que amenazaban con retirar su publicidad si había debates sobre aborto y sobre homosexualidad, pero ha ido, digamos, avanzando en términos de un clima social y de cambios, y estamos cada vez más conectados, y lo que pasa en Irlanda hace dos o tres años, de que era el único país europeo que por su catolicismo no tenía legalizado el aborto, y cuando legalizan en Irlanda, eso va a tener un impacto también en México, como lo tuvo cuando legalizaron en España en 1985. Entonces, fueron estas conexiones, sí fue el trabajo de las feministas de impulsar el tema, pero también fue la evolución de nuestros ministros y ministras, y el que la discusión jurídica internacional haya tenido el peso que ha tenido, entonces son varias las causas, yo no veo una cosa muy lineal. Sí, y ahí también habría que añadir que a estos avances que son multifactoriales, también ha surgido una reacción antifeminista, en la Ciudad de México, cuando se despenaliza el aborto y se legaliza la práctica, como reacción tuvimos distintos gobiernos conservadores que protegían la vida desde el momento de la concepción, entonces también eso es... Ahora también a Meris, ahora con las resoluciones nuevas ya están con las peregrinaciones y ya están con los pañuelos azules copiados de los pañuelos celestes de las argentinas, es decir, esta es una batalla que no se va a resolver pronto ni fácil, y ¿qué va a hacer? ¿Quién tiene más poder en términos de grupo político, si conservadores o liberales, progresistas o reaccionarios, es decir, como los quieras llamar, cada país tendrá sus partidos, pero el debate de fondo son la contraposición de dos miradas sobre la condición humana, entonces allí es muy difícil convencer a los otros de la misma manera que ellos no nos pueden convencer a nosotras, y ahí va a ser un tema de mayorías políticas y de tomar una decisión política. Y también de estar muy conscientes que los derechos se luchan, no son dádivas, no son prerrogativas, sino que realmente, aunque haya aprobaciones de las leyes, lo que está pasando en Estados Unidos, ahora en Texas, por ejemplo, que es un reverso a Roe vs. Wade, entonces estos fundamentos que pensamos que son sólidos, realmente no lo son, y tiene que haber mucho cuidado por parte de distintos grupos feministas para que no se despojen derechos que han sido conseguidos históricamente, ¿no? Claro, y que además todo tiene la posibilidad de ser transformado y modificado según el signo y para donde sople el viento político. Lo que acaba de suceder en Texas, Estado Republicano, no está pasando, en California, Estado Demócrata o en otros, ¿no? Entonces ahí vas a ver estas dos posturas cómo se dirimen todo el tiempo, ¿no? Yo espero que como en México estamos en un momento progresista, o liberal, o el nombre que le quieran poner, ¿no? Esto dure un poquito más y que no haya, digamos, un giro hacia la derecha. Sí, y bueno, hemos hablado un poco en extenso de una de estas causas centrales en tu trayectoria como activista investigadora, es decir, la lucha por la interrupción legal del embarazo, pero hay otra que también es muy cercana a tus intereses y a tu corazón, el trabajo sexual. Creo que para el caso de la ILE, de la interrupción legal del embarazo, es muy claro cómo es que sí se vuelve una causa que articula y que une al feminismo, es decir, podemos identificar a una feminista a partir de su posicionamiento sobre la interrupción legal del embarazo, pero el debate trabajo sexual guión prostitución sigue siendo una amarga disputa, ya que estoy tomando un término que tú has utilizado en tu trabajo. ¿De qué manera crees que por un lado se articulan ambas causas, es decir, la ILE y la causa del trabajo sexual, pero en qué punto también comienzan a alejarse dentro del feminismo al límite de que ya estamos encarnando posiciones antagónicas que no siempre crean diálogos entre sí? Mira, yo creo que la única coincidencia es el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo y lo que hacen un sector amplio de personas que se dedican al trabajo sexual, mi trabajo tanto político como académico ha sido solo con trabajadoras sexuales mujeres, pero bueno, es un problema también de trabajadores sexuales hombres, trans, etcétera, es el derecho a elegir la manera de subsistencia que les resulta digamos la más fácil, la accesible, la única, donde ganan más, etcétera, es un derecho. Yo estoy por el derecho de las personas que se dedican al trabajo sexual a poderlo hacer sin violencia, sin riesgo y con derechos laborales, ¿no? Ahí viene toda la discusión sobre trabajo. Me costaría trabajo discutir el comercio sexual así como un horizonte maravilloso de llegada donde todo mundo libremente debería de llegar, ¿no? Es decir, no lo veo en esos términos. Sí creo que nuestra mirada sobre el comercio sexual está absolutamente filtrada por la doble moral sexual, ¿no? Nos escandaliza que las mujeres que deberían de ser recatadas y solo tener relaciones sexuales dentro de relaciones amorosas, etcétera, puedan tener X número de clientes cada día, etcétera. O sea, si hay una carga en el estigma hacia las mujeres que hacen trabajo sexual que no la encuentro hacia los hombres, ¿no? Los hombres podrán tener o no tener clientes, tener clientes hombres y tener clientes mujeres y nadie los va a acusar de putos, ¿no? Las mujeres nos dividen en decentes y en putas. Entonces, el tema del estigma es un tema que a mí me preocupa, el tema de la violencia que hay contra muchas trabajadoras sexuales, ¿no? Y el tema de que habría que hacer, a mí me gusta mucho una filósofa que creo que también a ti te gusta, Marta Nussbaum, una liberal en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que dice que no nos debería escandalizar que mujeres que tienen varias alternativas en la vida elijan el trabajo sexual. El problema es cuando la única alternativa para una mujer es esa y a lo mejor la hace a contrapelo, prefiriendo hacer otras cosas, sintiendo culpa o sintiendo vergüenza, etcétera. Entonces, que lo que hay que trabajar es dar muchas opciones, ¿no? Que implican todo, desde redistribución, capacitación, muchísimas otras cosas para que las mujeres, si eligen ser ellas las trabajadoras sexuales, realmente sea una elección. Y aquí estos se unen, digamos, con otra cosa que a mí me sorprende mucho y es el tema de cómo calificamos los intercambios de sexo, ¿no? Que para mí hay dos grupos grandes, uno que tiene que ver con el sexo que se intercambia por gusto, por placer, que se podría llamar el intercambio expresivo, ¿no? Me gustas, te gusto, pues vámonos a coger, ¿no? Y el otro es el que intercambia sexo para conseguir una cosa de otro orden, dinero, una promoción, un viaje, un anillo de compromiso, etcétera, que es el intercambio instrumental. Yo creo que las mujeres, y acabo de hacer un artículo sobre esto, así que lo tengo muy fresco, ¿no? El sexo transaccional, que tú cambias sexo por regalos, cosas, dinero, etcétera, es mucho más común entre mujeres, porque en términos del orden de género, pues están casi siempre en un lugar subordinado al de los hombres de su grupo, ¿no? Entonces hay muchísima investigación sobre sexo transaccional en Cuba, en África, en Estados Unidos, y hay un fenómeno nuevo que lo documenta muy bien Elizabeth Bernstein, ¿no? Del sexo al que están, el sexo transaccional al que están incursionando las clases medias, por también una situación de cómo está cambiando la vida, el desempleo, los jóvenes, el modelo de relación, ya la no monoclonal, ya el no pensar hacer una familia, si hay toda una serie de cambios culturales que se están dando en torno a los intercambios instrumentales y sin embargo seguimos o se sigue estigmatizando a las trabajadoras sexuales a las que vemos en la calle, porque a las que lo hacen sin que se las vean, a las que están en otro tipo de círculos sociales y económicos, pues a esas no les cae el estigma de la manera en que sí les cae a las chicas de la calle. Entonces, esa parte es algo que a mí me parece que es una injusticia y que hay que trabajar justamente con, digamos, mi elección personal, con esas trabajadoras sexuales callejeras que son en este momento las que, desde mi perspectiva, requieren que se reconozca lo que ellas hacen como un trabajo. de hecho, ya lo consiguieron para la Ciudad de México, es una categoría que se llama trabajador no asalariado, porque no es que recibas un salario, sino que vendes tus servicios en la calle. Esto logró un grupo de trabajadoras en el 2014 y entonces ya tienen que ser consideradas como otras diez categorías, los mariachis, los lustrabotas, el que vende jugos, una cantidad de gente que vende sus servicios en la calle, que no tiene un salario fijo, ya las trabajadoras sexuales tienen eso para la Ciudad de México. Y ahora, en varios estados de la República, grupos de trabajadoras organizadas están tratando de conseguir esa misma, digamos, calificación, es decir, ser consideradas como trabajadoras no asalariadas. Y a mí me parece que eso es muy respetable y muy necesario, y que deja un poco de lado esta fusión que muchas veces se da, que yo creo que es una cosa retórica, entre comercio sexual y trata, ¿no? Entonces, de fusionar como que fueran lo mismo, ¿no? Entonces, imaginar que toda forma de trabajos sexuales a la fuerza, horrible, con violencia, secuestrando, eso es trata, la trata es horrible y todas las personas estamos en contra de la trata. Y comercio sexual es otra cosa, ¿no? Y yo creo que hay que tener un mínimo de seriedad si vamos a hablar de trabajo sexual sin estar todo el tiempo con el fantasma de la trata, ¿no? Revoloteando alrededor, ¿no? Más bien, tendríamos que estar con el fantasma de que implica en el capitalismo esta mercantilización y esta sexualización de muchísimas cosas, pero es una discusión también que a mí me apasiona, pero complicada. Sí, justo ahí quería presionar un poco esta argumentación porque, por ejemplo, alguien como D. Rassatz, ella dice que habla de prostitución como el teatro de la desigualdad, pero también afirma que una vez que no haya esta desigualdad estructural entre hombres y mujeres, no habrá ningún problema con el intercambio monetario de servicios sexuales. El problema realmente es la desigualdad y el trabajo o la prostitución es una expresión de esa desigualdad, quizá una que está también informada y filtrada por el estigma, el estigma también cierto tipo de mujeres, ¿no? Mujeres racializadas, mujeres de cierta clase social con una historia de vida en donde no han tenido muchas oportunidades y la única oportunidad de sobrevivir, no solo ellas, sino sus familias es esta y es en condiciones de enorme precariedad. Ahora bien, tengo dos preguntas al respecto y me gustaría... Déjame decir nada más una cosa. Es que la prostitución, esto ya también, hay muchísima bibliografía, ya también es la de mujeres que compran servicios sexuales y también tenemos que empezar a romper esta idea de que solo son las víctimas de la prostitución las mujeres, ¿no? Creo que hay muchas cosas en los intercambios desiguales, ¿no? Que tenemos que cuestionar, no solamente intercambios desiguales de sexo por otro tipo de cosas, sino igual los laborales, ¿no? Por salarios también hay mucha desigualdad. Y claro que hay una situación de subordinación de las mujeres y que la doble moral les carga a las mujeres algo que no le carga a los hombres que venden servicios sexuales. Pero hablemos de personas que venden servicios sexuales porque si no, sí nos quedamos muy clavadas en una mirada victimista. Sí, pero a pesar de eso y de tener esta precisión conceptual y política, también pienso que habría que, quizá una pregunta es, ¿cómo es ese intercambio que no está cruzado por la desigualdad? ¿Y de qué manera las cosas que se están movilizando a nivel legislativo y de las instituciones en países como México o como la Ciudad de México contribuyen a eso? Es decir, ¿de qué manera tú visualizas que es mejor una postura regulacionista que una abolicionista en términos políticos? Eso por un lado. Y la otra pregunta que tengo es una objeción que podría saltar a algo que también ya has mencionado, que tenemos hoy en día una tendencia a que todo se mercantiliza y es parte del mensaje capitalista y del neoliberalismo contemporáneo. ¿Hay algo intrínsecamente problemático con esa mercantilización de todo o hay espacios que debemos como el de la sexualidad que debemos dejar libres de esa mercantilización? Esa sería una objeción al argumento a favor del trabajo sexual, ¿no? Sí, no. Mira, son como dos cosas. Por un lado, digamos, yo no sé si soy regulacionista, yo soy pro derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Es decir, creo, así como te decía que me cuesta mucho trabajo imaginar qué va a pasar dentro de unos años, yo no puedo imaginar que en los próximos años cambie, digamos, la versión neoliberal de capitalismo que estamos viviendo ahorita y que de repente todo ser humano, por el hecho de ser ser humano, tenga garantizada educación, salud, vivienda, comida y hasta un ingreso mínimo básico, y entonces sí, ahí podemos empezar a discutir si es bueno o es malo el comercio sexual, ¿no? Entonces, como no me imagino eso, yo lo que estoy viendo es que en mi país, México, en este momento, las trabajadoras que están en la calle, ¿no? Es la única opción que tiene, son mujeres que no han terminado la primaria, que su opción sería lavar escusados en un restaurante y que de repente dicen, es más divertido estar en la calle y en una hora ganar lo que yo ganaría en una semana, ocho horas de trabajo en una fábrica o en otro lugar, es decir, si hay un elemento económico que impulsa a estas mujeres a elegir el trabajo sexual pese al estigma, pese a que muchas veces eso les cuesta en términos de sus relaciones familiares. Y a mí me parece que frente a esa situación que es a la que yo estoy comprometida, digamos, ¿no? No se trata de agarrar y regular en el sentido de, bueno, vamos a abrir ahora burdeles del Estado para que puedan venir y entonces, no es por allí, pues, ¿no? Creo que lo que ellas están pidiendo es otra cosa y creo que sí hay que hacer caso de eso que están pidiendo, que es que no las agarre la policía, que las reconozca como trabajadoras no asalariadas, que tengan derecho a la seguridad social, a poder abrir una cuenta de banco sin que sea raro que llevan dinero allí, en fin, no sé si hablar mucho de todo eso, me apasiona, pero creo que en todo caso más bien remitiría a las cosas que ya he escrito. No creo que la opción sea abolicionismo frente a regulación, creo que hay otras maneras, formas de organización de las propias compañeras de su trabajo. Ellas están planteando la importancia, por ejemplo, de hacer cooperativas, ¿no? En donde ellas se autoorganicen con la familia y eso implica modificar la ley, que esa es una de las batallas en las que estoy metida. Así como había que cambiar la ley del aborto, hay que cambiar una parte del código penal que habla del enocinio como cualquier persona que saca provecho del trabajo de otra persona. Entonces tú encuentras que hay una chica que quiere trabajar de eso y que su mamá lo sabe y que decide en el departamento donde viven, ¿verdad? Pues que venga un primo por si un cliente cuando llega se pone grosero que el primo pueda agarrar y sacarlo y en eso llega la policía y a la mamá y al primo los acusa de lenones porque están sacando provecho y la chica dice pero es que yo se lo pedí, es que es mi primo, es que es mi mamá, no importa. Entonces hay una ley que no está entendiendo que en el capitalismo que es donde vivimos, ¿verdad? Hay una división del trabajo y que también hay la posibilidad de que ellas sean microempresarias que puedan ganar y subcontratar a personas que trabajen para ellas. Entonces a mí esa es la batalla que en este momento me interesa, no me interesa digamos la batalla moral o de si está bien o si está mal, digo, si me parece muy mal estigma, pues, ¿no? Pero creo que la lucha para que se reconozcan nuevas formas de organización del trabajo a cargo de ellas con cooperativas, ¿no? Y que la ley del enocinio se retipifique porque claro que hay lenones y claro que habría que agarrar a los grandes lenones, pero el primo o la mamá no son lenones y eso la ley no lo está viendo ahorita. Entonces por ahí está mi batalla en Meris. Muy bien, ya casi estamos por cerrar, pero no me gustaría que nos despidiéramos de esta entrevista sin hablar un poco sobre el feminismo contemporáneo, es decir, por los feminismos contemporáneos que son tan diversos y que creo que el caso del debate prostitución, trabajo sexual encapsula muy bien la manera en que dentro de un término como el de feminista se encapsulan distintas posturas que en muchos casos son antagónicas e irreconciliables y digamos que esto no es típico del feminismo, no es exclusivo del feminismo, sino que ocurre también al interior de otro tipo de movimientos políticos. Sin embargo, creo que también hay que decir que en los últimos años el feminismo, las feministas han tomado el mundo por sorpresa, ¿no? Tenemos las megamarchas, las intervenciones de monumentos, la violencia, ¿no? Por un lado la violencia contra edificios del gobierno, pero también una protesta contra la violencia feminicida, tenemos performances virales, tenemos redes sociales, todo en medio de una pandemia además, en medio también de una aceleración del neoliberalismo. Sin embargo, me gustaría como escuchar un poco tu diagnóstico de la situación actual, que es sin precedentes. O sea, creo que de 1971 a 2021, estos 50 años, quizá jamás nos habríamos imaginado que el feminismo iba a tener el boom global que está teniendo hoy en día. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucede con el feminismo contemporáneo? Pues mi lectura y voy a aprovechar para hacer un comercial, tiene que ver con lo que acabo de escribir en Dolor y Política, ¿no? Y es ver que hay una temporalidad afectiva, como dice Prudence Chamberlain, que hay algunas académicas que le han puesto el nombre de la cuarta ola, que yo más bien me decanto por la postura de la historiadora Gabriela Cano que dice justo que las olas del feminismo son como las olas del mar, ¿no? Que van, que vienen, que se mezclan, que no puedes agarrar y decir, a ver, de tal año a tal año pasó esto y de tal año a tal año esto y tal. Entonces, en ese movimiento de las olas, ¿no? Hay causas que están desde hace 50 años, hay causas nuevas, hay posiciones muy mezcladas. Yo estoy encantada con el activismo masivo de las chicas. Estoy encantada con la estrategia de algunos grupos que han llegado, por ejemplo, en la facultad de filosofía, sentarse a negociar con las autoridades y conseguir cosas concretas. Por otro lado, también creo que en México estamos viviendo un momento, digamos, muy complicado políticamente y que hay grupos que sí están tratando de sabotear cuestiones del gobierno y que han estado utilizando también este tema como de las feministas, ¿no? Con grupos que existían desde antes. A mí me, yo me recuerdo marchas en donde los anarquistas era salir a golpear y a romper la marcha. Entonces, hoy se supone que las feministas, que es un error hablar de las feministas como si todas tuvieran la misma posición, vestidas de negro, salen con unos masos impresionantes a romper y hacer cosas. Entonces, yo digo, bueno, a ver, esas no son todas las feministas. Yo entiendo, digamos, mucho y me siento muy cerca de las reivindicaciones que hacen las chicas en cuanto al acoso, a la violencia, a muchos de los problemas que enfrentan básicamente por clase social, ¿no? Y también por el tema de género. pero que tampoco ellas están en una capsulita, sino que también están, digamos, a veces contaminadas, ¿no? Por otros tipos de intereses políticos. Eso, por lo menos yo sí lo veo. Eso no le quita la legitimidad a sus causas y a sus luchas, pero sí complejiza una lectura sobre que a veces puede haber otras fuerzas sociales operando al mismo tiempo y en este momento queriendo ir en contra de quienes gobiernan y que están pretendiendo hacer un cambio, digamos, en la dirección que a mí me parece correcta, digamos, de la izquierda famosa de la que ya hemos hablado. Entonces, yo sí creo que ha habido muchísima corrupción, ineficiencia de muchos de los políticos anteriores y que todavía no se puede limpiar y cambiar todo, ¿no? que han hecho que las mujeres protesten de formas muy llamativas que algunas personas las llaman violencia. Yo pongo como ejemplo en el libro la toma de un local de la Comisión de Derechos Humanos que entran las madres que ya habían hecho la denuncia sobre sus hijas violadas o muertas, feminicidios, horrores, y no les habían hecho caso a las autoridades judiciales y no pasaba nada y se hartaron después de seguir el camino que había que seguir, ¿no? Y junto con un grupo de chicas feministas toman este local y en el local agarran, pintan los cuadros, hacen barbaridad y media, pero eso para mí no puede recibir el nombre de violencia. son formas extremas de protesta que además han sido causadas por errores, digamos, en este caso del gobierno, ¿no? Al no responder a una serie de demandas muy legítimas, ¿no? Entonces, eso es muy distinto de una marcha sobre otra cosa en donde de repente irrumpen una serie de mujeres y hombres todos vestidos de negro con masos y empiezan a romper cuando uno sabe ni qué están reclamando ni cuál es nada, ¿no? Pero que es un tipo de intervención que lo que va a hacer es que tiene que venir la policía a frenar eso y eso va a llevar a que se hable de que el gobierno es represor, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que aprender a distinguir, ¿no? Es decir, caso por caso, a mí me parece que la toma de la CNDH no es violencia, es extremo, sí. A mí me parece que muchos de los eventos violentos que les han adjudicado a las feministas sí son provocaciones políticas de otro tipo de grupos, ¿no? Entonces, es una mezcla muy complicada, Meryx. Yo por eso, y no es para zafarme, sino simplemente para que se entienda, yo no trabajo el tema de violencia, no lo trabajo intelectualmente o académicamente porque es muy complicado, me resulta más fácil con todo y todo el tema del trabajo sexual o el del aborto porque ahí están como mucho más claras quién es quién y qué se está debatiendo. Yo sé que son mis adversarias, hasta amigas mías que son abolicionistas, ¿no? Pero está muy claro que no nos está manipulando nadie. En el tema de la violencia y de la violencia callejera son demasiadas las fuerzas políticas que en este momento también están, digamos, tratando de generar conflictos a gobiernos como el gobierno de la Ciudad de México, la gobernadora Claudia Sheibar, a la que yo respeto muchísimo, ¿no? Y que ha tenido que estar así como aguantando estos embates supuestamente feministas de personajes que ni siquiera dan la cara, ¿no? Perdón, ese fue ya todo un rollo como muy fuera de lugar, pero bueno. No, creo que es importante hablar de la necesidad de mirar los matices y también creo que habría que asociarlo a que efectivamente el feminismo se ha convertido en un término paraguas que recupera muchas cosas que no necesariamente, sin que seamos las policías del feminismo, entrarían en un proyecto emancipador como el feminismo, ¿no? O sea, estoy pensando en feministas que no están a favor de la ILE, por ejemplo, o en, es un oxymoron, ¿no? O feministas conservadoras, ahí tenemos personas en partidos políticos que se declaran feministas pero que votan en contra de las mujeres. Entonces, creo que también en términos de la movilización social, lo que vemos de repente es la necesidad de un ojo clínico más agudo para identificar quiénes son estas personas que están ocupando estos espacios y cuáles son las causas que sí son reivindicaciones, que sí vienen de una sede de justicia de la que este país está absolutamente carente, ¿no? O sea, y creo que ahí tiene que ver mucho con, y esto es un momento también particular, que el feminismo no había estallado de la manera en que estalló en los últimos años, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, Anne-Marie, es que yo no sé si estalló el feminismo o el mujerismo. O sea, para mí sí son dos cosas distintas. Yo sí creo que el feminismo, aparte de ser un movimiento, es una posición política ¿no? Es una crítica de la cultura y la pueden también tener seres humanos en cuerpo de machos biológicos, digamos, ¿no? Para mí no es un tema nada más de que solo son feministas las mujeres, ¿no? Son feministas quienes comparten una visión, ¿no? De qué es lo que hay que cambiar de esta desigualdad. Y el mujerismo es otra cosa y está absolutamente desatado un mujerismo de reivindicar el tema de las mujeres muy de la mano además del victimismo, ¿no? Entonces, todas las mujeres son víctimas, todas las mujeres necesitan empoderarse, ¿verdad? Necesitan romper con toda una serie de cosas y te encuentras cosas verdaderamente preocupantes. Es decir, creo que es distinto lo que lograron las estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que se sentaron a negociar con las autoridades en una mesa una serie de demandas y consiguieron cambios en el estatuto de la UNEM a las que en la Facultad de Filosofía y Letras encapuchadas llegaron a romper computadoras en una universidad pública que más las afecta a ellas mismas. Y lo que acaba de pasar en la Facultad de Arquitectura es que hay un grupo de jovencitas mujeristas que decidieron parar toda la facultad, ¿verdad? Deteniendo los procesos de becas de compañeros y todo, ¿no? hasta que no se diera no sé qué tipo de proceso. Entonces, hay en este momento también parte de las autoridades como mucho temor a tocar los callos o a molestar a los grupos de chicas que son capaces de cerrar una facultad, ¿no? Y que era, pues además, un poco como de pudor que se ponen enfrente y pues, ¿quién las va a quitar? ¿No? Les vas a mandar a la policía, ¿no? Entonces, era un poco regresando a lo que te decía, a este espontaneamiento, que no tiene una reflexión política junto, ¿no? Sobre cuál es la estrategia, cuál es el objetivo final, cuáles son los medios, ¿no? ¿A quién le sirve que se rompan las computadoras en una universidad pública, ¿no? ¿A quién le sirve que en una parada de autobús que toma el pueblo, no solamente la toman ellas, vayan y rompan los lugares donde se puede sentar la gente, ¿no? Es decir, eso sí me parece más que violencia, vandalismo, pues, ¿no? Es decir, sí creo que también hay que empezar a afinar los términos con los que hablamos. Pero bueno, ha sido muy rico y muy... Sí, podemos quedarnos hablando horas, sobre todo de la necesidad de esa crítica interna del feminismo. Yo estoy segura que esta no será la primera ni la última intervención que tendremos en un espacio como el que nos ofrece Claxo a través de la revista Tramas y Redes. Marta, te agradezco muchísimo y ha sido un placer. Y seguiremos. Pues yo le agradezco también a la revista y a Claxo y a ti, ¿no? Que hayamos tenido este diálogo en Meris. Muchas gracias. 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 Gracias.